Creo que eso es algo que nos exige la institución, la afición, nosotros mismos. Aún así, hubiéramos conseguido los tres puntos acá en casa. Nuestro deseo, nuestra intención hubiese sido ir a buscar los tres puntos para seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles. Lastimosamente, perdimos dos puntos en casa el fin de semana que recién pasó y eso nos tiene un poco molestos porque sabemos que pudimos haber conseguido los tres puntos. Más sin embargo, no se dio. En esta ocasión nos tocará ir a buscar los tres puntos de visita. No, creo que nos tuvo que haber afectado y creo que no fue de esa forma. Más sin embargo, entramos en un poco de desconcierto, en poder sacar la pelota de mejor forma, en poder marcarla de mejor forma. Creo que después de ahí nos fuimos sentando en el juego y fuimos ganando más confianza como equipo. Muestra yo creo que nos anotan en los primeros minutos y fue una desconcentración grupal. Sí, van cinco jornadas en las cuales en nuestras ideas era tener una mayor cantidad de puntos, principalmente acá en casa no dejar escapar puntos y en esta jornada dejamos escapar dos puntos que eran muy importantes para nosotros. Finalizando la noche del sábado nosotros nos hubiéramos puesto en primer lugar, más no fue así, eran nuestros planes, pero no fue así. Queda mucho trecho por recorrer en este torneo y esperamos en esta jornada que viene sumar tres puntos para poder mantenernos en la parte alta de la tarde. Bueno, en estas últimas dos jornadas hemos sumado un punto de seis, que para nosotros no es nada satisfactorio y sabemos que también para el entorno del club no lo es. Sin embargo, como todas las jornadas creo que llegamos muy exigidos, no solo por no haberlo conseguido en estos dos partidos anteriores, sino por todo lo que ya viene de torneos anteriores, ya es muy exigido. Sin embargo, creo que nosotros también tenemos que saber y aprender a manejar esas situaciones en lo que nos rodea. Tenemos que ir por tres puntos, más no siento la obligación, aún más sí siento responsabilidad por hacer bien nuestro trabajo, por manejar bien la pelota, por seguir siendo contundentes en la parte de adelante de la portería y nosotros ser más elteros también en la parte de defensiva. Sí, bueno, creo que también hay una gran base de jugadores que estamos y una gran cantidad de jugadores que recién llegan también. No sé si en su mayoría todos hemos podido compartir con el profe Mariña en otros momentos, algunos no hemos compartido, otros se han compartido. Nosotros también como base que nos quedamos, habíamos estado con entrenadores que no apostaban por algo similar, apostaban más por posición de pelota, por otra forma u otro modelo de juego. Estamos tratando de adaptarnos lo más pronto posible. El modelo de juego del profe Marín tampoco es solamente transiciones, él nos ha explicado otro tipo de formas de atacar, pero cuando se presente la ocasión, obviamente que podemos hacer daño con eso. Quizá todos lo conocemos por eso, pero creo que también se ha ido armando de otras formas y otros pensamientos. Más allá de eso, nosotros estamos preocupados por aprender lo más rápido posible de lo que él quiere.